En primer lugar agradeceros a todos que estéis aquí, buenos días. Me llamo Presenta Orlando, soy Adel Serrano, soy psicólogo y soy colaborador de la Fundación José María Pericla, donde desarrollo parte de mi actividad. La presentación, la charla que voy a dar es parte de un seminario que he organizado desde la Fundación Pericla que se llama Seminario del Estado Expandido de Conciencia, lo hacemos una vez al año. Y bueno, esto es un resumen de una de las charlas y ponencias que hay sobre la ciudad. Mira, el tema de las sustancias, el teógeno, aclaro un poco el origen de esta palabra, es un ideologismo que quiere decir literalmente ver al biote que uno lleva dentro. Empezó a utilizarse hace 20, 20, 30 años por un grupo de investigadores de estos temas, pues por un poco la mala prensa que tenía otras palabras como visionarios o psicotrópicos. En relación al uso que se pretendía dar a estas sustancias, que se le puede dar muchos usos. Entonces, aquí vamos a ver a la charla de hoy distintos aspectos de estas posibilidades. O sea, puede ser para crecimiento personal, se puede utilizar para psicoterapia. Hay usos regresivos también de estas sustancias, que no vamos a hablar hoy sobre todo este amplio abanico. Pero se puede tratar desde muchos aspectos distintos, también desde la antropología, desde la historia de la religión y desde temas más técnicos y de un punto de vista científico, como es el que voy a presentar. Me parece interesante esta charla, así al comienzo, porque nos da una idea un poco de un mapa de dónde vamos a movernos. Vamos a hablar de distintos usos, de distintas sustancias. Y esto, bueno, nos da una idea del conocimiento que la ciencia tiene hasta el momento del funcionamiento de estas sustancias. Que tengo que deciros ya que es poco. O sea, no sabemos prácticamente nada de cómo funcionan estas sustancias. Lo que os voy a presentar es simplemente un esquema de lo poco que sabemos. Y es, hay una correlación, o sea, que hay sustancias que se parecen a ciertos neurotransmisores y activan determinados canales que desencadenan dentro del cerebro, del sistema nervioso, una serie de procesos, pero que desconocemos absolutamente el porqué, el cómo y el cuándo se producen. O sea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, sustancia de alta potencia, como puede ser, por ejemplo, la SAD, que empiezan a actuar cuando la sustancia está completamente metabolizada. O sea, está ya expulsada a través de la orina, a través del suor, o sea, como a tres cuartos, hora y media de haber ingerido la sustancia. O sea, darnos cuenta, ¿no? O sea, activan determinados canales y determinados mecanismos internos y se desencadenan una serie de procesos que es absolutamente sorprendente, ¿no? Desgraciadamente, la prohibición incluso para la investigación científica, porque la mayoría de estas sustancias están en la lista 1 de sustancias prohibidas, impide incluso el estudio científico de ellas, ¿no? Esta tarde haré otra ponencia sobre la xilocirina, que es la sustancia que contiene los hongos subvisionarios, que hay algunas investigaciones autorizadas para poder conocer su uso en psicoterapia y desde un punto de vista de la transmisión, pero son muy escasas, son muy caras de hacer y es muy difícil conseguir la autorización. Entonces, mirad, una primera revisión bibliográfica también que hice en su momento, o sea, hasta los años 60, que fue cuando se prohibieron masivamente estas sustancias, el 90% de los artículos de entrevistas como Bibliology, o todas estas revistas de carácter científico dedicadas a neurotransmisión y psicobiología, el 90% estaban relacionadas de experimentos y pruebas con estas sustancias. O sea, a partir de la prohibición, evidentemente, toda esta investigación se cortó y ahora es rarísimo poder encontrar experimentos de un motorista científico autorizados para el uso de estas sustancias. Bueno, después de esta introducción, no me enrollo más y voy a empezar con la charla. Voy a pasar un poco más rápido estas primeras transparencias, porque, como les digo, esto es parte de una charla más larga que doy y a una introducción un poco más extensa de cómo funciona el sistema nervioso. Entonces, bueno, todas estas sustancias son similares a los neurotransmisores, o sea, de forma que donde impactan directamente es en las neuronas y en su funcionamiento. Tenemos alrededor de 100 billones de neuronas con tamaños y formas y funciones muy variadas en todo el cuerpo. Presentan estructuras específicas como la sinapsis y hay sustancias químicas específicas que son los neurotransmisores, que son las que hacen de puente entre unas neuronas y otras. Las neuronas no están físicamente interconectadas entre sí. Las neuronas se comunican a través de impulsos electroquímicos y el impulso nervioso viaja desde el cuerpo de la neurona hacia el axón hasta alcanzar la sinapsis. La sinapsis es la unión donde se conecta la vaina de mielina con el cuerpo de la siguiente neurona. En este espacio, que no hay una unión física en la mayoría de las neuronas, se segregan una serie de sustancias de mensajeros químicos que son los que son los receptores específicos, incluyendo la información y la propagación de la información hasta la siguiente neurona. Existen más de 90 neurotransmisores diferentes conocidos y aquí nada más vamos a hablar de que son cuatro familias. O sea, que, como os digo, esto es un esquema muy básico de funcionamiento de este tipo de sustancias. Mirad, este es un detalle del espacio intersináptico. Aquí llega el impulso nervioso. Hay una serie de vacuolas que contienen aquí los neurotransmisores y llega el impulso nervioso de, chicos, liberar aquí la sustancia en el espacio intersináptico. Aquí hay una serie de receptores, se llaman receptores possinápticos. Digamos que es como una especie de llave, ¿no? O el cartero llama a la puerta, encuentra como el buzón por la dirección correcta y salen los neurotransmisores, son recibidos por un acerto possináptico que genera de nuevo el impulso nervioso que continúa hasta la siguiente neurona. Digamos que hay distintos tipos de neurotransmisor. Que son los que nos hacen percibir la realidad tal como la vemos ahora. Digamos que desde este punto de vista, podríamos decir que estamos viviendo una alucinación, desde un punto de vista de las sustancias, producida por nuestros neurotransmisores. O sea, la serotonina, la cetilcolina, en fin, toda la serie de familias que vamos a ver ahora. Y veremos cómo ligeros cambios, modificaciones en estos neurotransmisores, de repente hace que la realidad se transforme y percibamos la misma de una manera completamente distinta. Entonces, podríamos decir que estamos viviendo una alucinación producida por nuestros propios neurotransmisores. Y es así, ¿no? Cada vez se pone de madre manifiesto que la realidad que percibimos no es más que una interpretación de impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas, que nos hacen percibir los colores, los sonidos, y demás de una determinada manera que el que no lo interpreta y nos da un aparente sentido a la realidad. Existen distintos tipos de interceptores que, bueno, los más sencillos son los ionotrópicos que funcionan como os he explicado, ¿no? Esto que se mete la llave en la cerradura, se activa el neurotransmisor, se abre un canal y entonces se produce una transfusión de sodio, potasio, cloro o calcio, dependiendo del tipo de neurona. Y de esta manera, esta diferencia eléctrica entre estos iones produce de nuevo el impulso nervioso y se transmite a la siguiente ayuda. Hay otros tipos de interceptores más complicados, que son los metabotrópicos, que se hablen a través de determinados productos de inhibidores, pero luego hay una serie de complejos reacciones químicas dentro de la neurona, se llaman segundos mensajeros, que abren o cierran otro canal. Si tenéis que ver, lo veremos un poco más adelante, pero no me quiero extender aquí para centrarme lo lamentablemente. Básicamente, los efectos de las sustancias químicas exógenas dependen del sistema de neurotransmisión con que interactúan y de su organismo de acción. Vamos a hablar de estas familias, de la cetilcolina, las monaminas, los aminoácidos y los neurotransmisores conocidos. Este es un resumen de lo que vamos a ver. La familia de la cetilcolina, los productores nicotínicos, bucarínicos, las mamidas, que son las catecolaminas, principalmente la dopamina, no la adrenalina y adrenalina, y luego la serotonina. De estas dos sustancias, las familias, las vamos a detener un poquito más adelante, porque son como las familias de las sustancias enteógenas más conocidas. De todas formas, hay otra serie de sistemas, la de los aminoácidos, excitadores como el glutamato, inhibidores como la gaba, neuropéptidos, que son los opiáceos, y recientemente se han descubierto algunas familias de sustancias con poder visionario que pertenecen a esta familia, como son los que provienen de la salvia y de la hormona. Y luego hay otro grupo, como los gases solubles, por ejemplo el óxido nitroso, que es conocido como gas de la risa, que se utilizaba como anestesia para los dentistas. Y la familia de los lípidos, como la arandamida, que está emparentada con el THC y los derivados del cannabis. Bueno, este es un resumen sobre los mecanismos de acción de las sustancias sobre el sistema de neurotransmisión. O sea, no todas las sustancias funcionan, que se cuelan en el espacio intersináptico y afectan a los receptores postsinápticos, produciendo el efecto. O sea, hay algunos que actúan como precursor facilitando que se segreguen la sustancia. Otros inactivan determinadas enzimas de la síntesis de la serotonina. Otros estimulan la liberación del neurotransmisor directamente en el espacio presináptico. En fin, de fin o no, no es tenderme demasiado en esto, solo haceros llegar un poco la idea de que los mecanismos de acción son bastante complejos. En general. Y vamos a entrar ya con las principales familias. Mirad, la cetilcolina es un neurotransmisor muy abundante en el cuerpo. Está implicado en un proceso de aprendizaje, de memoria, en el sistema nervioso periférico, en la unión neuromuscular y en el sistema nervioso autónomo. En general, todas las sustancias que pertenecen a esta familia suelen ser bastante peligrosas y con un margen de utilización muy estrecho. Precisamente por que afectan a la unión neuromuscular y al sistema nervioso autónomo. O sea, puede producir paradas cardíacas o al revés, o sea, una congestión del sistema. Y tenemos la nicotina, una sustancia de uso muy habitual, pero altamente tóxica. O sea, la mayoría de, o muchos insecticidas, tienen base nicotínica, ¿no? Y ahora todo este problema que está habiendo con, por ejemplo, con la muerte de las abejas, que se está produciendo masivamente, en parte es por la utilización de sustancias altamente tóxicas, como derivados nicotínicos en estos compuestos. O sea, morir de una sobredosis de pigarello es prácticamente imposible, ¿no? Porque antes se satura el pulmón que se pueda producir la muerte, ¿no? Pero determinados usos, sobre todo, de carácter ritual, en Sudamérica, como en los guicholes, que hace una peregrinación una vez al año en busca de peyote, ¿no? Que es una sustancia que contiene mescalina, pero durante toda la peregrinación van consumiendo masivamente dosis de nicotina de forma oral y de forma fumada, y están constatados casos de muerte de sobredosis, no precisamente por el efecto de la nicotina. Tenemos la artropina, también, que pertenece a estas plantas de origen natural, como la brumansia, también, y no sé si recordaréis, pero hace un año o dos, o, bueno, de vez en cuando escuchamos noticias, ¿no?, de algunos jóvenes que han consumido sustancias como la brumansia, es fácil de encontrar en el campo, ¿no?, crece de manera natural. Y, bueno, pues ya en la música han leído que son sustancias que tienen un poder psicoactivo, además, se hacen preparados, y como tiene un margen terapéutico tan, tan, tan estrecho, pues no es raro que se produzcan accidentes, y muchas veces de carácter mortal. Hubo, hace un par de años, en una fiesta, en una rica, alguien preparó un bocimiento, ¿no?, de una brumansia, sí, con resultado, desde las partes, para lo que yo consumía. Hay otras sustancias, como la muscarina, que no debemos confundirlo con el bustimol, o sea, aunque también está presente en la manita muscaria, pero esta apenas tiene poder visionario, y en cambio es muy tóxico. Después hablaremos del bustimol y el ácido hipoteico, que pertenece a otra familia de neurotransmisores, y eso es la demostrada. Y vemos que esta es la molécula de la cetipolina, que es el neurotransmisor endógeno, y estructuralmente es similar, vemos aquí, o sea, es este grupo de oxígenos y la forma que tiene la molécula, por ejemplo, de retropina, que la hace similar, entonces, o sea, permite entrar en los receptores posinápticos, entonces, pues, por ejemplo, la nicotina es un aborista, ¿no?, o sea, lo que hace es abrir estos receptores nicotínicos, ¿no?, y hacer que el impulso nervioso en este canal se produzca, ¿no?, por eso la nicotina es sobre todo un excitante, ¿no?, o sea, lo que hace es aumentar la capacidad de atención, está implicado en procesos de memoria también, ¿no?, y nos activa también de una forma neuromuscular, ¿no?, porque esto depende de las dos, ¿no?, vamos a pasar a otra familia de compuestos, mirad, las molaminas, este es un grupo muy interesante, hay dos familias principales, las catecolaminas y las indolaminas, las catecolaminas derivan, su precursor es la tirosina, y las indolaminas derivan del triptófano, el triptófano es el precursor de este grupo. Vamos a empezar con las molaminas. Intervienen en el control de los movimientos y están muy implicados en la regulación de las emociones, está relacionado con las funciones de la memoria a corto plazo, y todo este grupo de las catecolaminas, tanto las molaminas como los grupos derivados de la serotonina que vemos después, tienen un mecanismo de limpieza que se llama de recaudación o degradación enzimática a través de una enzima que se llama la MAO. Me extiendo en esto un poco más, porque en estas jornadas vamos a hablar después de la ayahuasca. Algunas de estas sustancias no son activas oralmente y porque son degradadas inmediatamente por la MAO al ser consumidas. Y en el caso de la ayahuasca, es una combinación de plantas que contienen inhibidores de la monamina oxidasa más estas sustancias enveriagantes, en el caso de la ayahuasca, la DMT, cuya conjunción permite que se produzca el efecto. O sea, si tomáramos nada más la parte de la DMT solo, en la ayahuasca, no produciría ningún efecto. Hay que tomar la combinación para impedir la inhibición de la sustancia. En cualquier caso, cualquiera de estas sustancias que vamos a ver a continuación, consumidas junto a un inhibidor de las monoaminoxidasas, puede duplicar o llegar a triplicar el efecto. Con lo cual, en algunas de ellas resulta bastante peligroso, sobre todo en las familias de las catecolaminas, que son derivadas a cetamínicos. Esta es la base de todo lo que conocemos como compuestos catecolamínicos o feniletilamínicos. Si os dais cuenta, esta estructura se repite en la dopamina, se repite en la noradrenalina, se repite en la adrenalina. Y, derivado de esta estructura básica, hay una serie de sustancias que tienen un potencial psicoactivo. Algunas de carácter visionario enteogénico y otras no. Por ejemplo, las anfetaminas, que evidentemente sí que tienen un potencial psicoactivo, pero no tienen un potencial visionario. La metanfetamina, igual, si os dais cuenta, se va repitiendo. Este grupo, a lo largo de todas ellas. Y su similitud es lo que hace que sean psicoactivas, o sea, que permiten que al impactar en los sectores posinápticos, se activen de una determinada manera. Digamos que aquí hay como dos polos, unas de un carácter ampliamente excitador, como es la anfetamina, y otras que tienen un carácter ampliamente visionario, como es la mescalina. La anfetamina y la mescalina estructuralmente son muy similares, solo que la mescalina, en la posición tercera, cuarta y quinta del anillo del enceno, tiene una serie de grupos de carbón, oxígeno e hidrógeno, y producen efectos casi prácticamente diametralmente opuestos, aunque también la mescalina es un activador, pero ni mucho menos como la vitamina. En los años 60, un químico que se llamaba Shulgi, en la Universidad de Berkeley, comenzó a estudiar la molécula de mescalina, solo que cuenta en un libro que se llama Ical, y se dio cuenta de su similitud con la anfetamina, y comenzó a derivar una serie de compuestos, que es lo que ahora se llaman drogas de diseño, pues esto empezó ya en los años 60, combinando la estructura de la anfetamina con la esquina. Uno de los primeros compuestos que derivó es el MDMA, el éxtasis. El éxtasis no lo descubrió él, el éxtasis se había descubierto ya en 1938, lo había sintetizado Bayer, y cuando estaba el boom de las anfetaminas, lo sintetizó como un compuesto con potencial para adelgazar. Bueno, se lo dieron allí unos ratones, bueno, vieron que sí, comían menos, pero con algo tanto como con la anfetamina, pero como los ratones tampoco sabían explicar muy bien qué es lo que les pasaba, pues descartaron los ratones, sin potenciar. Zulgin se dio cuenta de la similitud que tenía con la miscalina. La resintetizó otra vez, hizo prueba con ratones, bueno, se dio cuenta que efectivamente no parecía que les pasara nada especial, pero él tenía la sospecha de que esa estructura tan similar a la mescalina quizás tuviera un potencial efecto visionario, y decidió probarla en él mismo. Pues claro, cuando probó la MDMA en los años 60, se dio cuenta del efecto que tenía, pues un efecto patógeno, a medio camino entre la anfetamina y la mescalina, sin ese potencial visionario, pero que habría otro tipo de percepción y de un carácter mucho más emocional. Su mujer, que era psicoterapeuta, pues pensó que podía tener un uso potencial en psicoterapia, y como no estaba, por supuesto, ni prohibido, porque no la había conocido, pues empezaron con determinados círculos a hacer uso en psicoterapia con resultados que cuenta él y su mujer en este libro que hemos escrito, que se llama PICAR. Viendo el potencial que había y su profesión de químico, pues comenzó a resintetizar otros compuestos. Añadió en el quinto grupo una cadena más larga de carbonos e hidrógenos, y lo llamó proscalina. Y toda esta sustancia la fui probando en él mismo, porque la experimentación en animales en este tipo de sustancias que lo que hacen básicamente es expandir la consciencia, o hacernos percibir la realidad, por lo menos de una manera distinta, como es la forma habitual, pues la única forma que él entendió que era la correcta era el uso en psicoterapia. Como digo, la proscalina, que es como el mismo efecto que la mescalina, que lo tiene, es más potente, y comenzó a desarrollar otras sustancias, 2CB, que veis estructuralmente similar a la mescalina, que tiene útiles o grandes diferencias en cuanto a los efectos y duración que produce. 2CB, por ejemplo. Mescalina, por ejemplo, puede tener duración de 12 horas, 2CB, que le añade un grupo de bromo en la quinta posición y modifica algunas partes de la molécula, tiene un periodo de latencia mucho más corto, que está en torno a las 4 o 6 horas. Esta sustancia que se llama D.O.M., que, por el contrario, se alarga la duración muchísimo, puede tener incluso 24 horas de duración. 2CB, que tiene una duración bastante corta, de unas 3 horas. Él se interesó mucho en esta sustancia de duración corta para el uso en psicoterapia. Bueno, se extendió en determinados círculos el uso de estas sustancias en psicoterapia, que estoy hablando de la prohibición de los años 60, hasta que en los años 60 viene la prohibición y todo esto se muere. Quizá el MDMA se prolonga en determinados círculos, poco conocido, durante más tiempo, porque el hundo del MDMA es en los años 80, o sea, realmente, además, aquí en distintos puntos, pero aquí en España, por ejemplo, o sea, Valencia y Pizarro son sitios donde se produce este hundo del éxtasis. Y bueno, pues este sería un poco el resumen de este grupo interesante de las cartobinas o derivados similares prácticamente a la bromabina. O sea, comentaros también que, o sea, por ejemplo, grupos de compuestos antipsicóticos como el aloperidor, o sea, mientras que estos son activadores de los receptores, principalmente de los dedos, estos son inhibidores de estos canales, ¿no? O sea, de alguna manera, no se conocen las formas, por supuesto, de la esquizofrenia, ¿no? No se conocen los procesos sintóticos, pero sí que se ha observado que hay un funcionamiento masivo en esta zona, en estos receptores, ¿no? Entonces, digamos que, desde un punto de vista farmacológico, lo que se hace es bloquearlos, se bloquean estos receptores. Mirad, otro grupo, los grupos relacionados con la serotonina, las monaminas. La serotonina es uno de los principales transmisiones del organismo, aunque solamente entre 1 y 2% de la serotonina juega un papel como neurotransmisor, porque regula los estados de ánimo, patrones de sueño, sensación de saciedad, que juega un papel muy importante en la contracción de la naturaliza, que es donde, que realmente se centra también en procesos digestivos, control de la mutilidad intestinal, el tono muscular, y se recauda, o sea, digamos que se limpia el espacio intestinal, por medio de una proteína transportadora específica. Y es decir, que en el pitoplasma de la neurona se degrada a través de la enzima de la enzima de la amagro, la enzima de la aminocidas, que es lo que os comentaba antes, que estos inhibidores de la amagro lo que hacen es bloquear esta degradación de enzima. O sea, esto igual, ¿no? O sea, antes hablábamos de, comentaba, la psicosis, ¿no? La psicofrenia, no se sabe las causas, igual pasa con la depresión. O sea, tampoco se sabe cuáles son las causas de la depresión, pero se ha observado que hay una deficiencia de serotonina, es esta molécula, en los pacientes con depresiones más o menos profundas. Entonces, moléculas, ahora, lo que contiene el crozac, lo que hacen es inhibir, precisamente, la recaptación de la serotonina y permitir que cuando se libera la serotonina no se limpia tan rápidamente como debería y permanezca más tiempo en el espacio, en el espacio dinámico. Esa es una solución farmacológica a la depresión. Y de igual manera, pues hay toda una serie de un abanico de sustancias relacionadas con la triptamina. La triptamina es este grupo de aquí que como veis es básicamente el cuerpo de la serotonina que se repite a lo largo de otros compuestos que tienen un potencial visionario. Por ejemplo, la melatonina. La melatonina no tiene un potencial visionario, pero regula procesos de sueño, procesos de descanso, la vigilia. La DMT, esta sustancia es la base de la ayahuasca, es el compuesto visionario de la ayahuasca. Pero, como ya lo comentaba antes, que este compuesto por sí mismo es degradado inmediatamente si se toma de forma oral por la MAO. Entonces, este compuesto en la ayahuasca se combina con otras sustancias como es la armalina que inhibe a la enzima y permite que la ayahuasca está compuesta de los plantes. Hay miles de recetas porque la DMT está presente en la naturaleza desde la psicotíabridis, que es lo que se utiliza por ejemplo en Amazonas para hacer la ayahuasca y todo el escabrerano también. Pero están, por ejemplo, las raíces de las mimosas, los árboles que están ahora florecidos en primavera de color amarillo son raíces que tienen una gran cantidad de DMT. Depende de las especies, una más que de otras, pero todo lo tiene. Incluso el altiste para los pájaros, la hierba que contiene DMT. La DMT está presente también en el cuerpo humano. En los procesos de sueño se ha observado que se activa DMT endógeno. De alguna manera la prohibición del DMT se está prohibiéndonos una sustancia activa dentro de nosotros, una sustancia en todo. Igualmente, después de hacer todo un estudio completo de las delitilaminas, Zürich se interesó por este concreto de la tiltamina. Y se puede desarrollar, igual que las delitilaminas, toda una serie de sustancias sintéticas derivadas de la triptamina, como la 5-MODMT, que también es un compuesto que está en la naturaleza, pero otras absolutamente sintéticas, como el objeto de IPT, de PT, o sea, hay cientos, no lo sé, si estáis interesados, tiene otro libro que se llama Pical, en el cual explica de manera muy amplia y muy detallada cada una de estas sustancias. Sustancias también clásicas como el ESD o la silocivina, la sustancia que contiene en los humanos escenarios, pertenecen a esta familia delitilaminas. Bueno, mira, la floxetina es el compuesto de cortante, es un inhibidor selectivo, digamos que haría como las funciones de la armalina, por decirlo de alguna manera, inhibe la recaptación de la serotonina y permite que todas, principalmente la serotonina esté mucho más tiempo óptima en las partidas de la boca. Por eso es peligroso personas que están en tratamientos con antidepresivos que utilicen estas sustancias porque se puede potenciar muchísimo el efecto y bueno, en estos casos hay que ir a un cuidar. pasamos a otro tipo de otra familia los aminoácidos hay dos familias dentro de la familia de los aminoácidos dos familias excitadores e inhibidores los aminoácidos son proteínas no están formadas las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos entonces hay aminoácidos en todas las células del organismo pero en algunas neuronas ciertos aminoácidos también se comportan como neurotransmisores por ejemplo el glutamato el glutamato pertenece no sé si recordáis al principio que hablábamos de un tipo de receptores que se llamaban metabotrópicos que son un tipo de receptores complejos por ejemplo cuando estos aminoácidos excitadores como el glutamato actúan la neurona el receptor o sináptico tiene digamos como dos llaves dos entradas entonces el glutamato uno está cerrado que es el receptor que se llama NMDA y luego otro receptor que se llama AMPA que es donde el glutamato actúa pero al actuar sobre este receptor no ocurre nada dentro de la neurona o sea no se produce inmediatamente una una transferencia ¿no? sodio y potasio o de que produzca de nuevo el impulso eléctrico dentro de la neurona no se produce una serie de complicados mecanismos internos que lo que hacen es que de alguna manera desbloquean ¿veis esto que hay aquí que es como un tapón? un tapón es una molécula de magnesio que está bloqueando el receptor NMDA y lo que hacen es tapón y permite que aquí sí se produzca sea permeable al sodio y potasio y se pueda producir de nuevo la transmisión la transmisión del impulso eléctrico me entretengo un poco en esto porque luego veremos una molécula también altamente visionaria con poder disociativo que es la ketamina es un anestésico es un anestésico que se sigue utilizando hoy en día tiene unos márgenes de seguridad muy amplios utilizado en dosis pre-anestésicas y en esta capacidad visionaria luego explicaremos un poco el métrico porque es interesante y luego bueno está la subfamilia de los inhibidores y aquí es principalmente donde donde actúan los barbitúricos y las benzodiazepinas este es un receptor y hemotrópico mucho más sencillo o sea hay incluso en este tipo de receptores hay lugares específicos para la unión de benzodiazepinas y de barbitúricos digamos que lo que hacen es activarlos pero como se trata de un sistema inhibidor o sea activar un sistema inhibidor lo que produce es relajación del sistema esa es la forma de actuación de la industria de fin vale un exagín de fin o a toda esta familia tan amplia que es que la industria farmacéutica es el mercado y nos vamos a centrarnos en los negocios excitadores el principal el principal neurotransmisor es el glutamato el glutamato activa todo el sistema es el principal excitador pero el glutamato tiene un problema entre comillas y es que es neurotóxico incluso aunque lo produzca el propio organismo cuando se produce el exceso acaba produciendo la muerte neuronal de aquellas neuronal donde se impara porque os explico esto en los casos de asfixia problemas circulatorios paros cardíacos embolias accidentes cardiovasculares ahogamientos asfixias que no lleva suficientemente oxígeno al cerebro se produce una hiperactivación de las neuronas que hace que se liberen este neurotransmisor excitador el glutamato principalmente de manera incontrolada o sea el sistema trata de activarse o sea se detecta que en el cerebro no no hay oxígeno no hay neurotransmisión correcta y el sistema empieza a decaer y automáticamente el sistema lo que hace es que genera glutamato para tratar de activarlo pero en esta generación de glutamato lo que ocurre es que partes del cerebro que no están recibiendo oxígeno quedan ahí atrás o sea todos estos accidentes o secuelas que quedan más bien después de los accidentes parálisis pérdidas de memoria en fin depende de la zona donde se produzcan no son producidas en sí mismos por la falta de oxígeno durante un tiempo en las células sino por la neurotoxicidad que produce el glutamato al haberse producido la epoxia cerebral bien como digo ¿por qué os cuento todo esto? y es porque hay una sustancia que es la ketamina que es un agonista del canal del glutamato es decir que es agonista o sea que lo bloquea bloquea el canal el canal del glutamato de manera que claro imaginaros esto es un aminoácido excitador ¿qué ocurre si bloqueamos el principal sistema de excitación del cuerpo? se bloquea la sensación masiva o sea es una anestésica entonces pues esto ya en las dosis anestésicas de ketamina pues esto se pierde la consciencia se pierde totalmente la sensibilidad y usted puede operar sin que tenga ese segundo dolor ¿qué ocurre? que en dosis previas a la anestesia produce una disociación por un lado no consigue que se haga perder la consciencia es más la consciencia se amplía hasta unos límites que no son los habituales se produce un estado expandido de consciencia pero por otro lado el cuerpo si que queda anestesiado queda absolutamente relajado y los relatos de personas que han consumido ketamina cuentan experiencias muy similares a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es decir accidentes cardiovasculares hipoxias todo este tipo de accidentes que describíamos antes o sea verse desde fuera esta luz que se ve al final y se va hacia ella en la revisión biográfica encuentro con entidades digamoslo así con seres queridos bueno en fin con todo el amplio margen porque todos hemos leído este tipo de experiencias cercanas a la muerte y hay investigadores o sea esto no es un hecho probado y que se sepa que que hay investigadores que están especulando por la posibilidad de que cuando se produce esta liberación controlada del neurotransmisor de excitadores como el glutamato el cerebro el sistema nervioso automáticamente produce otra sustancia para tratar de defenderse para tratar de proteger el sistema de neurotransmisión del cerebro y lo que hace es que bloquea vuelve a bloquear los canales los canales los canales de neurotransmisión técnicamente se dice que los aboriza y la ketamina lo que hace es aborizar estos canales entonces muy probablemente lo que ocurra cuando se producen este tipo de accidentes es que se produzca una sustancia endógena similar a la ketamina bueno pasamos a la siguiente subfamilia de aminoácidos que son las inhibidores es el sistema el sistema GABA hay una serie de de compuestos bueno los más conocidos son las de cedidiazapinas no son una 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 sustancia adicionaria pero son activadores del sistema de inhibición lo que se produce es una relajación de calma tranquilidad relajación muscular no se se ha desarrollado una amplia familia y cada uno tiene tiene un un potencial o sea como hipnotico relajante muscular tranquilizante distinto o sea la la industria farmacológica son las sustancias más consumidas diariamente se consume literalmente cientos de kilos como decir miles quizás de 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 etc y luego una sustancia con potencialmente visionaria es el muskimol muskimol este sí está es un compuesto está en la manita muscaria recordáis que hablábamos de la muscarina al principio que era del grupo acentico linérgico pues decía que este no tenía el potencial visionario pero este sí o sea el potencial visionario viene por la vía de la manita muscaria y el ácido hipoterico que es la escarulización del tipo luego sustancias más potentes que es dejo ya un poco de el es un salario visionario como parbitúricos pues igual no se actuarían más potentes que las de 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 potencialmente mucho más peligrosos porque son capaces de 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 activar de una manera muy amplia el canal un canal que funciona que funciona a través de de clor que entra y o de clor o que produce el el movimiento eléctrico de la neuropeptide y bueno este sería un poco el resumen de aminoácidos y lindones mira, neuropeptidos hasta hace bien poco se creía que este sistema no tenía absolutamente ninguna familia de fármacos que pudieran tener un potencial misionario básicamente son las endorfinas como los opiáceos el cuerpo, los opiáceos en todo todos los derivados del opio morfina, heroína proteína, impactan sobre este sistema y bueno, aunque produce como este estado de soñación que producen los opiáceos pero no podemos hablar estrictamente de que sean sustancias visionarias pero bueno, la salvia de mirolu es de uso tradicional en México desde hace probablemente miles de años o cuando hablo un poco de xilocidina comentaré también un poco el tema de la salvia que cuando se descubrió la xilocidina la chamana María Sabina y contaré luego un poco toda la historia cuando no tenía cuando no tenía un gol visionario para sus ceremonias lo que utilizaba la salvia de mirolu y entonces bueno su ruido tradicional se remonta a miles de años atrás pero no ha sido hasta hace bien pocos años que se ha descubierto que la salvia ya es pertenece o impacta sobre este sistema de los vertidos y se desconoce igual que en el resto de sustancias como se desencarnen a todo el resto de experiencia expandida de la consciencia la salvinoria es una de las sustancias más potentes que hay actúa en milésimas de miligramos como más potente que el LSD que era una de las sustancias más más potentes conocidas y mirad ya por último para terminar la familia de 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 los líquidos que la sustancia endógena el que es la 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 anandamida y la sustancia enteogénica o visionaria similar es el KHC para los los compuestos derivados del carnalis el carnalis tiene también un uso milenario pero tampoco ha sido hasta hace demasiados años no sabría decirlo yo pero quizá 20 años se desconocía absolutamente cuál era el sistema en el que impactaba el THP o sea porque no se tenía ni idea y se ha sido recientemente cuando se ha descubierto que pertenece este sistema de de los líquidos y que hay unos y que hay unos receptores específicos para 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 este compuesto que es sólo de la anandamida la anandamida básicamente lo que produce es la sensación de bienestar de 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 relajación y bueno pues digamos que el THP lo que hace es simula estos simula no provocan estos 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 mismos efectos las descargas endógenas de y bueno pues hasta aquí la pero espero que no haya sido demasiado dura pero me parece bien esta primera charla un poco para que tengamos un poco un amplio un ambiente un poco más amplio de las sustancias que vamos a ir hablando a continuación a lo largo de la jornada gracias